¿Te gusta la cacería, Miguel? Sí, algo. Quítate la camisa. Me impresiona ese tatuaje. Lo vi hace 20 años. Con los hombres que abusaron de mí. Por favor, no me mates. Tú solo eres el primero en mi lista. La Doña, esta noche, 9 PM 8 Centro, por Telemundo. Ponte al día con los episodios en Telemundo Now. Ponte al día con los episodios.